Música Muy queridos hermanos y hermanas, La Iglesia Arquidiocesana, a través de la Pastoral de Medios de Comunicación, quiere acompañarte en este caminar en la fe, en la esperanza, en el amor, en este crecimiento de la santidad de vida. Y por eso, recordando que el Papa Francisco instituyó el año de San José, y que San José es patrono de la Iglesia, queremos acompañarte haciendo la oración a San José, la novena a San José. ¿Para qué? Para que nosotros entonces vayamos, en primer lugar, orando como la actividad más importante que un ser humano puede hacer, porque en la oración nosotros tomamos realmente ya esa relación con lo divino. Es un momento, es un instante grandioso de nuestra existencia. Y precisamente orando a San José, para que él realmente sea ese patrón, sea para nosotros esa ayuda, para que él nos cuide a nosotros como cuidó con tanto amor a su Hijo Jesús. Por ello, entonces, celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días de esta novena a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión para el día primero. Tomamos un texto del Evangelio y hacemos una corta reflexión sobre él, aplicable a nuestra existencia. Lectura del Evangelio según San Mateo. Origen de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Está clarísimo el nombre que el Evangelio de Mateo coloca a José. ¿Cuál es el nombre? Esposo de María. El esposo, entonces, de la elegida, el esposo de la llena de gracia. Dios, entonces, no pudo haber elegido a cualquier hombre al azar para que fuera el esposo de aquella elegida. Él también, entonces, fue un elegido. Con unas virtudes muy especiales, con unas actitudes para ser nada más ni nada menos que el jefe de aquella familia, la sagrada del mundo, la familia de Nazaret. Estar, entonces, al talento y al tanto de Jesús y de María es una misión portentosa y grandiosa que se le confió a San José. Pero hoy queremos enfocar, sobre todo, una virtud en Él, porque es una virtud que nos hace mucha falta. Nosotros, hijos del tiempo, hijos de la velocidad, hijos del instante, queremos todo ya, hacemos todo ya, tiene que ser rapidísimo. Donde quiera que vamos, nos atienden de inmediato, todo es ya, todo es de inmediato. Pues bien, hoy queremos meditar en la virtud de la paciencia. ¿Por qué? Porque la verdad es que nos hace falta la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la virtud de quienes saben sufrir, trabajar, tolerar las contrariedades y adversidades de la existencia. Quien tiene paciencia, pero sin estar lamentándose y sin estar lloriqueando, como que si estuviera realmente en un barril de dolor. No. Quien tiene paciencia es fuerte, es fuerte frente a las adversidades. Sabe esperar, como el campesino que al sembrar la semilla, sabe que al otro día ya no va a estar el árbol. Pero sabe esperar que esa semilla irá brotando, un día aparecerá el verde de la primera hojita y traerá entonces en el corazón como un canto de esperanza e irá creciendo y luego habrá frutos. La paciencia es tan necesaria en la vida. Es necesaria para tu vida matrimonial, sí. Es necesaria para tu vida laboral, también. Es necesaria en tu profesión, claro que sí. Es necesaria en tu vida espiritual, evidentemente, porque no empezamos amando la oración en un espabilar de ojos. Es realmente una labor que vamos haciendo, que vamos trayendo cada día. Por eso entonces, paciencia, paciencia en la vida, queridos hermanos y hermanas. Que no quiere decir pasividad, no. Porque el que recibe las cosas, pero tiene ira, tiene rabia, está como envenenado, no tiene paciencia. Está simplemente arrastrando un costal de la vida lleno de piedras, pero con inmenso lamento. Pero quien tiene paciencia, sabe que con fortaleza tiene que ir adelante, poco a poco. Que el Señor nos conceda, pues, paciencia en la vida. Es decir, llevar con fortaleza y alegría la existencia. Por eso, les invitamos a los gozos. Los gozos son como unas pequeñas poesías que son como resúmenes, pildoritas de la vida del santo, en este caso de San José. Y se hace una pequeña plegaria que la hacemos todos. Pues, eres santo sin igual y del mismo Dios amado. Sed San José nuestro abogado en esta vida mortal. Antes que hubieses nacido, ya fuiste santificado, y al eterno destinado, linaje y sangre real, naciste de esclarecido, linaje de sangre real. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres sin segundo. Después de María el mundo, vio tan santa criatura, y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano, cuando en tu santa mano floreció la seca vara, y porque nadie dudara, hizo el cielo esta señal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa, estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios. Con María tu esposa y gloria tan prodigiosa, canta el coro angelical. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso. Y a los cielos victorioso, a Jesús acompañaste, y a su derecha te sentaste, formando coro especial. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores, alcanzando mil favores al que te llama tribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual, y de Dios el más amado. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Oración final. Hacemos la oración que el Papa Francisco confesó en alguna ocasión hace todos los días, frente a las dificultades de él y del mundo y de la iglesia. Es una bella oración corta, pero muy profunda en contenido. Unámonos a ella. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toma mi confianza que está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. Y que te siga bendiciendo el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.